Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino El Spire Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Vamos a estar hablando de algunos de los componentes de la rueda de prensa que ha dado esta mañana a Xavi Hernández Y que no he podido cubrir porque hoy he tenido vida social Y cuando uno tiene vida social y está con amigos comiendo y bebiendo Y zumbándose unos pollos alas con champán o en unas mezclas, tío, que es para flipar Pues no puede estar por lo que tiene que estar, que es hacer vídeos del Spire en tiempo y forma Así que os toca ver mis reflexiones sobre la rueda de prensa de Xavi Hernández con horas de retraso Y seguramente cuando ya las conocéis bastante bien Pero lo primero que tengo que decir, no voy a hablar de la rueda de prensa entera Sino que os voy a hacer un par de vídeos de cosas que quiero comentar porque creo que son importantes La primera es un poco, el otro día los que seguís el canal y estáis un poco al loro de lo que digo Y no de las carátulas, que sois la mayoría, pero evidentemente siempre hay algún chalao que me juzga por las carátulas Es así de simple, hay gente que es simple Pues sabéis que el otro día hice un vídeo donde le pedí al Barça que se aclarara un poco sobre los objetivos del Barça a partir de ahora No solo de esta temporada, sino de la próxima Que empezáramos a hablar ya de, teniendo en cuenta las variables que ellos quieran poner encima de la mesa Me da igual, o sea, yo acepto empezar objetivos casi de cero Es decir, que me digan, pues mira, con la dificultad que tenemos para fichar, con lo que hemos fichado hasta ahora Que nos hemos equivocado, o no, que no lo digan así Pero con el rendimiento que ha dado lo que hemos fichado, tal y cual y pascual Y con lo que empezamos el año que viene, da para esto o da para aquello otro No da para más, no da para ganar la Champions, quizá de para ganar la Liga Veremos, ¿vale? Que me contaron un poco dónde estamos Dónde estamos después de dos años donde se había vendido mucha ilusión Mucha ilusión por un Barça ya campeón Porque Laporta había dicho aquello de no hay años de transición Perder tendrá consecuencias Bueno, pensábamos que el nivel de exigencia interno no era solo palabrería No era solo que querían que estuviéramos contentos con la palabrería Sino que realmente se pensaba que se estaba creando un proyecto Que podía realmente competir de tú a tú con los grandes de Europa Y un proyecto que además ha involucionado en todos los sentidos de un año a otro Recordar que el año pasado además de ganar títulos De cinco clásicos ganamos tres Este año no solo no ganamos títulos Sino que de tres clásicos no hemos ganado ninguno Solo como detallito Es verdad Si me dices, ¿pero hemos merecido perder los de Liga? No, porque el de Supercopa de España evidentemente nos metieron en repaso Los de Liga no No los merecimos perder Pero los hemos perdido Pero los hemos perdido ¿Vale? O sea, esto también que quede Que claro, que el año pasado ganamos un clásico en Copa del Rey Por 0-1 en el Bernabéu Que tampoco merecimos ganar O sea, que también nos quede claro eso O sea que bueno Dicho esto Hoy un poco Xavi No que me haya contestado Aunque en la carátula seguramente os habré medio engañado Pero un poco sí Un poco sí Y mirad, ha dicho dos cosas Que No que sean contradictorias Pero que son un poco confusas Una es Que evidentemente van a luchar por la segunda plaza Pero otra Ha dicho que El objetivo de mínimos Es clasificar para Champions Cuidado porque la horquilla La horquilla Es muy amplia Es decir No es lo mismo quedar cuarto Que quedar segundo No es lo mismo quedar tercero Que quedar segundo Pero no es lo mismo que quedar cuarto Que quedar segundo Y quedando cuarto También vas a la Champions Cuidadín ¿Por qué digo esto? Hombre, lo digo porque Ya estamos un poco con Con Poniéndonos Una red de salvamento Para cumplir un objetivo Y decir que lo hemos hecho bien ¿A qué me refiero? Si tú dices Por ejemplo ¿Qué esperaría yo que dijera Xavi? En rueda de prensa hoy Pues yo esperaría que dijera Sería intolerable no quedar segundos Sería intolerable No quedar segundos Y si no quedamos segundos Habrá consecuencias con algunos futbolistas Evidentemente habrá que tomar decisiones Para mejorar la plantilla el año que viene Y tú dirás Ah, claro Si dice eso Se pone a la plantilla de culo Porque le pone presión Y sí Es que un poquito de presión a la plantilla Me temo que es necesario Me temo que para rendir Hay que saber Estimular el estrés Hasta un nivel muy concreto Que haga aflorar La competitividad Que uno lleva dentro Evidentemente tú lo que no puedes hacer Es acojonar a los futbolistas Y que salgan con miedo Pero Generarles un poquito de expectativa Y de estrés Con respecto a esa expectativa Yo creo que sí Yo creo que eso sí que hay que hacerlo Yo he sido deportista No de élite evidentemente Pero yo he jugado a un nivel En algún deporte un poquito alto Y cuando era joven Y te digo A mí que me apretaran un poco Me iba bien Evidentemente si el apretamiento es excesivo Colapsas Puedes colapsar Pero hay que tener una cierta Tienes que notar Que se espera de ti Ciertas cosas Si no se espera nada de ti O se esperan cosas de baja calidad Al final acabas entregando cosas de baja calidad Es así de simple Esto no se ha inventado hoy Esto por ejemplo En ventas Te piden que vendas 10 En realidad están esperando que vendas 8 Pero te piden 10 ¿Por qué? Porque así consigues 8 Si pides 8 Consigues 6 Entonces no te piden 8 Te piden 10 Porque 8 es lo que quieren Si quieren 10 Te piden 12 El objetivo son 12 Para que llegues a 10 El objetivo son 14 Esperan 12 Es así Entonces con el Barça es lo mismo Tú no puedes salir en una rueda de prensa Desde mi punto de vista Diciendo que Vas a pelear por la segunda posición Pero que el objetivo de mínimos Es estar en Champions Porque eso es como decirme nada ¿Y sabes por qué es decirme nada? Porque el Barça ir a Champions Prácticamente lo tiene garantizado Tendría que haber un auténtico descalabro Descalabro Para que el Barça no fuera a Champions El año que viene Porque el Atlético de Bilbao Perdió ayer contra el Atlético de Madrid Y prácticamente Las plazas Champions Ya quedan definidas Para Real Madrid Girona, Barça Y Atlético de Madrid Excepto Excepto Que Girona, Barça O Atlético de Madrid Alguno de los tres Sufra un auténtico descalabro Y el Atlético de Bilbao Pegue un subidón Y un Vamos De los próximos 15 partidos De 15 puntos que le quedan Los gane los 15 Y alguno de estos No gane ninguno Entonces sí Entonces ahí pierde la plaza Champions Pero en principio Las plazas Champions Ya están garantizadas Para el Barça Para Barça, Girona y Real Madrid Prácticamente están ya en Champions El año que viene El que no lo tiene claro todavía Pero casi Con la victoria de ayer Ante el Atlético de Bilbao 3 a 1 Es el Atlético de Madrid El partido de ayer Era muy importante Para definir Prácticamente Quién iba a ser La cuarta plaza Champions Bueno, pues la cuarta plaza Champions Prácticamente la tenía garantizada El Atlético de Madrid Por lo tanto decirme Que lucharemos para ser segundos Pero Pero Que lo importante El objetivo de mínimos Es clasificar para la Champions Pues no me sirve A mí no me sirve Porque a mí ahora solo me sirve Quedar segundos Pero no solo por la Champions Es que el Barça Tiene que jugar la Supercopa de España Es que es muy importante Son 6 millones de euros Que dirás Bueno 6 millones tampoco es tanto No, para el Barça ahora mismo 6, 4, 3 De donde vaya rascando Oye, pues es Es muy importante Es muy importante El participar De este tipo de torneos No solo por el dinero directo Sino por el dinero indirecto Tus sponsors Aficionados del mundo Etcétera Que quieran comprar merchandising Que quieran Que ven que es un equipo Que participa de los torneos Relativamente importantes O de los torneos Donde están los mejores En este caso Los mejores de España Bueno Sí que es importante Ir a la Supercopa de España No minimicéis el impacto De jugar esa competición Para un equipo como el Barça Cuando clasifican 4 equipos Los dos De la final de la Copa del Rey Primer y segundo de la Liga Porque cuando era una cosa De campeón de la Liga De Copa del Rey Dices, bueno Es un solo partido No había tanto dinero en juego Vale Pero ahora Ahora se ha convertido En una competición Que hay que jugarla Que hay que jugarla Porque son 4 posiciones A las cuales el Barça Tendría que poder acceder Siempre Siempre O quedas primero en Liga O segundo O eres finalista de Copa del Rey Lo que no puede ser Es que no seas ni finalista De Copa del Rey Y no quedes ni primero Ni segundo No puede ser No para el Barça Entonces Teniendo en cuenta Que te has caído De la Copa del Rey Antes de tiempo Teniendo en cuenta esto No te queda otra Que quedar segundo en Liga Y no vale Como objetivo de mínimos Ir a la Champions Vale Como objetivo de mínimos Ir a la Champions Quedando segundos No quedando terceros Xavi La tercera posición Hoy Mira Si perdemos mañana Lo que sea Y contra el Girona Y vemos quién se escapa Bueno, pues mira Al final Nos conformaremos evidentemente Con ir a la Champions Pero hoy La ambición Y el objetivo de mínimos Tiene que ser quedar segundo A mí no me vale Que me diga Que el objetivo Es entrar en Champions Cuando ya lo tiene garantizado Eso no es un objetivo Algo que ya tienes garantizado Te garantiza a ti El relato En caso de no quedar segundo Te da a ti Una cuartada En caso A ti y a los jugadores De no quedar segundo Pero yo no quiero cuartadas Yo quiero quedar segundo Yo no quiero preparar el terreno Para una cuartada Para justificar Yo quiero quedar segundo Ahora mismo Quiero quedar segundo Y cuidado Cuidado No confundamos Quedar segundo Con que Quedo satisfecho Con la temporada O sea Segundo es Para que no explote En pedazos Mi cerebro Segundo es Para que no sea Un mal mayor No para que te aplauda No voy a aplaudir Una segunda posición Eso también que quede claro No como se ha producido Este año No la voy a aplaudir No la voy a aplaudir Es una exigencia No una recompensa Para decir Oh que guapos Que majos Han quedado segundos No, 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 no Es que Es algo que El barcelonismo Tiene que exigir Es algo que tú Xavi Hernández Tienes que exigir A tus futbolistas Que dar segundos No, pero piensa que al final Lo importante sea La Champions No, no, no Lo importante será La Champions Quedando segundos No hay otra No hay otra No busquemos ya El que irá a Champions Es el objetivo No Porque no es lo mismo Ir tercero que ir segundo O ir cuarto que ir segundo Entre tercero y cuarto La verdad que ya me la suda Ya me la suda Entre tercero y cuarto Pero por lo menos Hay que ir segundos Y el objetivo ahora Lo dije ayer en un vídeo también El Barça empieza una liga Contra el Girona ahora El Barça tiene que ganar Al Girona en esta liga El Barça tiene que ganar Al Girona No jodamos No en el partido de Montilivi Tiene que ganar en la puntuación Porque además salíamos con ventaja De dos puntos En esta carrera con el Girona Salíamos con una ventaja De dos puntos Y solo quedaban 18 en juego Y somos el Barça Entonces cuidadito con esto de Es que si quedamos tercero Oye, vamos a Champions Misión cumplida No, misión cumplida no Porque entonces ya la degradación Con respecto al año pasado Y al anterior Ya empieza a ser un poquito traumático Para un proyecto Que se suponía Que tenía que evolucionar Hacia arriba Claro, crear terceros este año Entonces, ¿qué diremos entonces? ¡Qué menudo éxito! ¿Qué diremos? No veremos la involución Claro Bueno señores, decidme qué pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete!